Muy buenos días, en este día lunes 5 del tiempo ordinario 5 de febrero del 2024 recordamos a Santa Águeda, Virgen y Mártir y reflexionamos del Evangelio de San Marco capítulo 6 versículos 53 al 56 En aquel tiempo cuando Jesús y sus discípulos hubieron terminado la travesía llegaron a tierra de Genezaret y atracaron apenas desembarcaron le reconocieron enseguida recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camilla a donde oían que él estaba y dondequiera que entraba en pueblos, ciudades o aldeas colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejara tocar la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaban salvados Palabra del Señor Un pasaje muy sencillo que de alguna manera continúa lo que hemos estado viendo durante estos días de las sanaciones y de la fe Ya hemos visto en otros evangelios que el Señor le dice por tu fe te has sanado San Pablo recordará que Abraham es el padre de la fe porque tuvo fe y creyó en lo que Dios le decía que tendría una descendencia, dejó su casa y su parentela para ir a una tierra que el Señor le mostraría en algún momento ni siquiera tenía una garantía cuando partió Eso nos invita también a que creamos que el Señor si nos ha llamado a ser sus hijos por el sacramento del bautismo es porque quiere hacer algo extraordinario con nosotros y para que podamos hacerlo sabiendo que nunca nos va a pedir algo que esté más allá de nuestras fuerzas Si fuese algo muy extraordinario con seguridad nos dará las fuerzas extras Pero nosotros no tenemos que olvidar que tenemos una fuerza que hemos recibido por el bautismo que es la mismísima fuerza de Dios lo que nos permite también sanar a las personas que nos rodean que nos permite también abrirles el corazón a una esperanza En esta época en que estamos viviendo tan mal donde la violencia aparece de 20.000 formas distintas donde están atacando a la familia en primer lugar, al matrimonio están degenerando a nuestros hijos con estas ideologías de género y que además todos estos atentados que se producen en distintas formas ya sea con estallidos sociales, ya sea con grandes incendios ya sea con destrozo de antenas de comunicación en fin, en nuestros países los estamos viviendo se ha vivido en Colombia, se ha vivido en Perú, se ha vivido en Bolivia y además desde Venezuela el señor que gobierna allá se jacta de tener un ejército bolivariano en cada uno de nuestros países que a mí no me cabe la menor duda que el narcotráfico está detrás de eso y que muchos de estos inmigrantes ilegales son esta gente que está entrenada para generar el caos nos están probando a todos los niveles a ver hasta cuándo aguantamos y cómo reaccionamos para terminar sometiéndonos a su voluntad, a sus proyectos de vida y por eso es que está necesaria la fe a los que el señor ha llamado para continuar su obra porque toda esta gente que está hoy desesperada en algún momento va a necesitar mirar hacia algún lado para recibir ayuda y esa ayuda le va a venir del cielo a través de nosotros con este anuncio de la buena noticia el señor aunque quería descansar tenía compasión de los que sufrían y hacía lo que le pedían aunque sacrificara su descanso hasta el punto llegó su amor que dio su vida para salvarnos cómo no dedicar un mínimo de nuestro tiempo para ayudar a otros anunciándoles el amor de Dios lo que el señor nos pide es tan poco se los voy a estar repitiendo constantemente a ver si se convencen y se atreven a hacerlo pero por sobre todo preparémonos estamos llegando al tiempo de la cuaresma ya la próxima semana tendremos el miércoles de ceniza y empezará un tiempo de introspección de penitencia para que veamos qué es lo que nos está haciendo falta para poder ser verdaderamente discípulos del señor y una vez que tengamos conciencia pidámoselo al señor el señor está esperando que le pidamos todo lo que necesitamos para cumplir su obra no seamos negligentes en eso porque en este mundo que estamos viviendo y en esta ideología que está imperando lo que quieren es hacernos unos borregos resignados incapaces de hacer nada con una desesperanza dentro de nuestro corazón y eso está matando al ser humano nosotros tenemos la misión de avivar esa llama de fe que no ha muerto en muchos pero que está agónica el que tenga oídos para oír que oiga no ha muerto en los otros